hola capitanes capitanitas bienvenidos y bienvenidas a mi canal bienvenidos a javier orgaz voy a dejar los malos humores que últimamente estaban dando el señor víctor and rolf que no se si verá por ahí me puso de muy 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 mal carácter y voy a presentar otra que sí que me deja buen carácter a pesar de que ya sabemos que ha sido reformulada y rebajadas en concentraciones esencia como ya sabéis de tiri dracar noa de guillagos sí señores guillagos se dice así porque pues porque lo he mirado lo he visto he visto anuncios publicitarios visiten y luego edición agua de colonia agua de baño que sepáis que es exactamente lo mismo de 30 mililitros porque pues porque es un indispensable mío pero no lo uso tanto porque claro tengo un montón de esencias que darle uso y no es cuestión de estar aquí gastando pues porque no de todas formas ya sabéis que ya lo vais a descubrir dentro de nada de que todo lo que presenta últimamente está siendo retirado de perfumes club unas ofertas impresionantes desde que empezó el black friday hasta la fecha día de reyes pasado esto es increíble las buenas ofertas que podemos encontrar ahí lo digo por si alguien le puede interesar que las esencias yo normalmente tanto como comprando en droni como por perfumes club es básicamente por donde las voy adquiriendo por si queréis tomar nota podéis visitar la web no llevo no me llevo nada simplemente os lo digo y os informo pues porque es donde mejores ofertas estoy encontrando últimamente dracar no a 1982 así que toca esto y es abrirla fue una de mis colonias mis esencias de inicio porque pues tampoco era excesivamente cara y en aquel entonces estoy abriendo esto en aquel entonces estaban machacando mucho a nivel publicitario la verdad que es el papel hasta ese nota antiguo los nuevos son ahora como mucho más rígidos no son tan así tan blanditos mira me ha recordado los 80 pues eso que estaba machacando mucho no era una esencia no es una esencia excesivamente cara no no es cara pero es uno de los grandes referentes referentes ochenteros de pues de la gente joven de la época porque aunque pueda parecer que no yo también fui joven bueno todavía me siento joven que leche voy a darle salida a este guilla roche el dakar noir y abrimos esta cara y voy a a ver mirar porque si no miro esto puede ser una hecatombe y doy salida a esta botellita preciosa de 30 mililitros pues me parecen una auténtica delicia de verdad estas botellitas así son chulísimas pues aquí estáis viendo la monería de botella de 30 mililitros de este guilla roche hecho en francia por supuestísimo que es una auténtica preciosidad a nivel de diseño es súper bonita bueno tracas noix y la rocha o de toalette parís y bueno voy a abrir el tapón citó que es completamente de plástico todos son formas ovaladas y la cápsula que da lugar a que reciba todo lo que es el vaporizador va cerrada pues con este sistema que es muy del rollo como ya conocéis ya os lo he dicho muchas veces del sistema farmacéutico de sellado una de las cosas que quiero que tengáis en cuenta es que también pues las letras están sobreimpresas y tienen relieve va como forrado como si fuera o fuese un plástico da la sensación de que esto es es gomoso o sea que tocando por aquí por abajo da la sensación de que es un plástico es un vídeo que está forrado de esta goma que da lugar a todo lo que es recepción las letras de este dacar noix de guilla roche y ya conocéis mi fórmula es decir voy a echármela y mientras que se va sentando todo esto ahora yo como no veo pues no sé dónde está el bravo del atomizador bien todo negro todo dacar todo noix y no se ve nada bueno voy a echármelo voy a carga ha cargado ya bien 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 y me voy a bañar porque esto es un auténtico gustazo porque es súper fresca y yo la considero también otra de las grandes deportivas dentro del sector no con tanta proyección como ha tenido tiene el señor cool water davidoff el señor davidoff con su cool water pero esto es un auténtico referente dentro de las esencias juveniles ochenteras noventeras deportivas porque es sobre todo y ante todo yo la considero una esencia muy deportiva los expertos la introducen dentro de lo que sería el forger y el bosque tal pues si tiene remanentes y esencias que son muy de bosque muy de muy bucólicas pero de verdad es deportiva de que te matas romero abrótano lavanda albahaca hierba luisa verbena de olor y voy a hacer un inciso aquí porque que sepáis que esto está mal escrito dentro de los referentes las referencias que estoy leyendo o sea la hierba luisa es una verbena entonces no al lugar en esta explicación verbena hierba luisa no es verbena y hierba y perdón no es hierba luisa y verbena de olor es lo mismo o sea que solamente nos ceñimos a que lleva o verbena o hierba luisa que es lo mismo y escribimos pues hierba luisa solamente que es lo que a porque entre otras cosas las infusiones de hierba luisa están buenísimas bueno sigo con los componentes bergamota limón y menta todo esto nos van a dar lo que son las notas de salida y ahora paso a las notas de corazón cilantro clavel enebro de virginia canela jazmín angélica absenta nos van a dar lo que son todas las notas de corazón paso a las notas de fondo cuero sándalo abeto ámbar patchouli agujas de pino cedro betiber musgo de roble y resinas pues de los que extraen de todos los árboles para crear esta esencia con remanentes o como se diga dura mogollón en piel esto no se va ni lavándolo como yo digo con lejía o sea que sobrepasan las seis horas pasamos a evaluar que voy a repetir me siempre voy a repetir pero sabemos que con el tiempo pues todo se va degradando todo se va deteriorando y al final pues solamente van quedando las esencias que mayor concentración tienen esto es así ya no va a ser con nadie completamente distinto en las esencias con mayor concentración con mayor cantidad de aceites esenciales son las que más van a permanecer en piel pero bueno dentro de todo este mundo perfumístico nos vamos a encontrar con que esto va a sobrepasar las seis horas que va a hacer falta pues si una segunda aplicación pero en el tiempo sin tampoco tomarse muchas prisas que era considero una esencia súper fresca lamenta se nota detectas el patchouli detectas bergamota porque es que lo detectas de la hierba luisa da una sensación súper extraña a la esencia y es lo que le da la característica peculiar la absenta es una mezcla de anís yo de anís con el ajenjo y todo esto yo no se lo noto tanto la verdad no noto la sensación del anís el ajenjo no se lo noto pero en lo que es el todo el conjunto lo que hace detectar muchísimo sobre todo en la primera impresión son las notas frescas de bergamota de menta todo eso se nota muchísimo la hierba luisa es lo que le da el carácter especial a la esencia yo se lo detectó muchísimo quizás sea porque es una esencia una hierba un día bajo que realmente es un arbusto que me gusta muchísimo sobre todo las infusiones entonces lo detectó bastante pero por lo demás todo está muy bien equilibrado la durabilidad en piel es excepcional es que es buenísima la proyección pues también está muy bien o sea no es algo es para todos los días tiene cierta nocturnidad entonces lo puedes utilizar también por la noche cuando sala de fiesta es súper agradecida y muy ostentera lo único que lamento es que hayan bajado un poco la concentración pues para hacerlo más a lo corde a supuestamente lo que demandamos más el público no yo no lo demandó tanto a mí me gustan las exigencias potentes me gustan las estelas estén controladas pero sean potentes y que duren me gusta o sea que tiene que ser así no porque tenga sea potente tenga que generar una estela de la muerte no me gusta que sea potente pero con una estela súper controlada y eso también es parte del arte del perfumista crear potencia sin crear estelas descontroladas que vayan por ahí pareciendo que eres la mofeta de la warner bros es herbal ante todo y lo bueno que podemos jugar en la baza que podemos jugar es que sí puede ser que no esté muy de moda también porque los señores de guílagos han decidido no publicitarla y machacar al personal y entonces se ha perdido ese factor sorpresa de que está de moda todo el mundo a comprarla pero es que precisamente esa es la baza que debemos de jugar la exclusividad es vintage hace tiempo con tres o si hace ya desde el año 82 que salió y quiero que sepáis que no es nada no tiene nada que ver con lo que con lo que se está haciendo ahora es que por eso tiene esa exclusividad ya tenemos que saber jugar también las bazas si no queremos oler a lo que huele todo el mundo tiramos de esencias pintas o sea es que hay que tenerlo clarísimo o medio vintage bueno ha llovido un poco ya desde los años 80 hay que reconocerlo si es pintar pero que por eso es la belleza que tiene la esencia que ha sabido durar que se sigue fabricando que está presente si no tuviera un mercado los señores de guílagos la quitan de en medio del mercado entonces hay que ser conscientes de que jugamos una baza muy importante tengo que reconocer que quizás huela un poco como si fuese un after save pero es que es masculina o sea esto es masculino por los cuatro costados y en los 80 la mentalidad era muy así pero es que no huele tanto como after save es algo tiene una impronta muy fresca es súper herbal y entonces eso es lo que nos da es esa frescura esa esencia de parecer que estamos frescos todo el tiempo porque es que tiene potencia en ese sentido y te hace sentir vivo la verdad no estoy mintiendo se da una sensación de rollo fuerte de imprimir carácter que es muy muy importante y hoy en día está todo tan endulzado tan edulcorado que la verdad es que yo no sé a que olemos los tíos ya pero desde luego macho man no y estoy diciendo macho man pero no en el rollo de menospreciar no estoy diciéndolo en plan queremos oler pues como debería doler un tío algo fuerte no sé con carácter que está muy bien de vez en cuando ser un poco dulcecito y tal pero que tener carácter de vez en cuando está muy bien y quizás yo en el mundo perfumero estoy echando de menos eso carácter impronta que es que no estoy notando nada de eso tanto rollo tanto rollo tanto rollo de dulce 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 pero es que estamos perdiendo completamente la identidad de la hombría masculina que tontería estoy diciendo lo mismo capitanes capitanitas que me voy con mi rollo otro lado que esto vale baratísimo de los 30 mililitros salen por unos 13 euros y pico 14 que merece muchísimo la pena que es una esencia que vais a tener exclusividad cuando la uséis y que ya está que me cojo y que me callo porque es que me pasa una cosa y es que es cierto o sea quiero a cuando hago un análisis lo veo también del punto de vista de un hombre y últimamente estoy viendo que no hay mucha diferencia entre un perfume una esencia de mujer y una esencia de hombre porque son todas dulcecitas suaves y falta mucha impronta pero cuidado tanto a unos como a otros por eso me dejo llevar y se me va y se me va la boca se me va la boca pero es que es por eso porque es que todo huele igual todos empezamos a oler igual y falta mucho mucho carácter y entonces una esencia que se creyó en los años 80 con personalidad con carácter pues hay que aplaudirla yo no le voy a buscar absolutamente ni un solo pero porque es que además esta esencia ha formado parte de mi vida forma parte de mis colecciones y bueno ahí está así que capitanes capitanitas os recuerdo que os suscribes si no lo habéis hecho ya le deis al like por supuestísimo y difundéis los vídeos por las redes sociales y me callo ya porque ya es que de verdad necesito un trago un buchico de agua como dicen por aquí y refrescar mi garganta sedienta nos vemos enseguida Oh FUSION ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!